Chicos, he estado esperando alrededor de un mes para poder hacer este video, o mejor dicho, esta pequeña intro, ya que no aparecía cierta cosa que yo quería que apareciera en la tienda del juego. Y es que resulta ser que si hoy en día te metes a la tienda de objetos de Fortnite, te vas a topar con que hasta acá, hasta medio arriba, hay un casillero de alguien que, pues, no lo conozco y seguramente mucha gente de aquí sí. El caso es que este casillero incluye esta skin de pies descalzos, y tú dirás, ok, Ender, ¿y qué tiene de importante esta skin? Para mucha gente, esta skin es muy importante, para mí es una porquería, sin duda alguna. Pero, hay un meme bastante gracioso sobre si combinas esta pistola con la skin de Spider-Man. Porque, por ejemplo, es más, no te lo voy a explicar, me la voy a comprar para demostrártelo con lujo de detalle. Sale más barato comprarme todo el lote completo que comprarme la skin por separado, por eso es que lo hago de esta manera. El caso, me voy a equipar la mochila, y ahora sí, pinches supervillanos de Marvel. Si se me acaba la teladaña, ahora sí, tengo una mouse que herramienta misteriosa. Ahora sí, si se me acabó la teladaña o, no sé, de pronto me da una crisis existencial por culpa de Mary Jane. ¡Oh, sí! Lo que se viene, papu. Por eso quería comprar esta mochila, o mejor dicho, esta skin, para poder conseguir esta mochila y combinarla con esta skin. E intentar replicar el típico meme que se ha hecho viral ya de hace como un mes o algo así, que seguramente mucha gente de aquí no lo conocerá. Pero bueno, una vez mostrado todo esto, vamos a prepararnos porque el día de hoy les tengo nuevas filtraciones muy interesantes que me gustaría compartir con todos ustedes. Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes. Y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal. Y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Si te gusta alguna de las skins de la tienda de Fortnite, o planeas comprarte el pase de batalla de esta o de la próxima temporada, te recomiendo que uses el código RECARGADO77 en la tienda de Fortnite para así poder aparecer en un siguiente video, tal y como estos suscriptores lo están haciendo. Así que muchas gracias por su apoyo y los quiero 3 millones. Me gustaría empezar este video haciéndoles una pregunta. ¿Se acuerdan el día exacto de cuando se estrenó el capítulo 4 temporada 1? Yo no me acordaba, entonces me encargué de investigarlo y según Google dice que la temporada 1 del capítulo 4 comenzó el día domingo 4 de diciembre del 2022. O sea que pues ya casi vamos para un año desde que se estrenó el capítulo 4. El caso es que lo que te voy a enseñar a continuación se publicó un día antes del comienzo del capítulo 4. Es decir, se publicó el día sábado 3 de diciembre del 2022. Entonces, lo que te voy a mostrar también a continuación, cabe recalcar que proviene de alguien que casi nadie conoce, pero que hizo un tuit sumamente escandaloso por la cantidad de filtraciones que se mostraban en él, pero que nadie le creyó en su momento. Ahora, en las últimas horas, todos los grandes filtradores están hablando sobre este filtrador pequeñito que casi nadie conocía. Bien, resulta ser que como te dije, un día antes de que se estrenara el capítulo 4 y que todavía no supiéramos bien bien a ciencia cierta cuáles iban a ser todas las colaboraciones que llegarían para la temporada 1 del capítulo 4, este filtrador llamado Astro por Battle Royale publicó lo siguiente. Colaboraciones que están por venir a Fortnite capítulo 4. Mucho ojo, My Hero Academia. Cuando él publicó esto, ya casi la mayoría sabíamos que esta colaboración iba a suceder, así que realmente no tenía mucha importancia este primer punto de la filtración. Pero a partir de aquí es cuando se pone aún más interesante. Número 2. Transformers. Brother, o sea, te estás dando cuenta de que esto ya ocurrió, pero que cuando él comentó esto todavía no sabíamos que iba a ocurrir. O sea, básicamente este chico dijo 5 o 6 meses antes de que ocurriera la colaboración con Transformers en la anterior temporada de que esto llegaría. Y recuerden que todavía llegará otra nueva colaboración con Transformers más adelante en este mismo año. Si no me equivoco, será en el mes de octubre. Después, más abajito, él dice Doom Slayer. Lo cual en aquel entonces creo que ya sabíamos que Doom Slayer llegaría para el pase de batalla. Por eso es que algunas personas como que no le tomaron mucha importancia a este tuit. Pero verás que más adelante, él venía diciendo cosas que nadie sabía. Y que inclusive alguna gente ni siquiera lo podía suponer. Por ejemplo, yo podía suponer que algún día iba a llegar Miles Morales porque se había filtrado. Y él lo dijo también en su publicación. Dijo que llegaría Hall y Miles Morales. No sabíamos cuándo, pero él aseguró que algún día llegaría Miles Morales. Y sí, también la gente no le creyó por el mero hecho de que ya sabíamos que algún día llegaría. Pero este chico lo aseguró que sí iba a llegar. Después, la siguiente colaboración que él nos dice en este tuit, nadie lo sabía. Ni tampoco nadie lo suponía. Y nos dice que llegaría la colaboración con Geralt de Rivia. Es decir, The Witcher. Que como ya sabrán, esto ocurrió, si no me equivoco, en la temporada 2 o 1 del capítulo 4. En aquel entonces, cuando este chico publicó esto, creo que casi nadie lo sabía. Pero después, más abajito, dijo algo relacionado con Mr. Beast. Que sí, ya la gente sabía que llegaría Mr. Beast porque se filtró en el tráiler un día antes del nuevo capítulo. Pero ya a partir de aquí, es donde se pone aún más interesante. Porque son colaboraciones que todavía no han llegado, pero que ha habido fuertes rumores de que sí llegarán. Número 1. Las Tortugas Ninja. Él asegura que las Tortugas Ninja llegarán algún día a Fortnite. ¿Y sabían ustedes que grandes filtradores en los últimos días han dicho que actualmente en los archivos del juego hay un archivo muy raro que tiene en su nombre la palabra ninja? Pero que hasta el momento nadie ha podido descifrar de qué se trata este archivo. Se sabe que son skins, pero todavía nadie, ni siquiera el filtrador más famoso llamado Apex, ha logrado descubrir cuál es el contenido de dicho archivo. Entonces, muchos grandes filtradores están sospechando que probablemente se trata de un archivo encriptado que contiene la colaboración de las Tortugas Ninja. Que, por lo visto, sí van a terminar llegando a la tienda y no en una especie de pase de batalla como mucha gente quisiera. Pero ese chico está asegurando que las Tortugas Ninja van a llegar. Además de eso, también dice que llegará una colaboración con Lady Gaga. Si no me equivoco, Lady Gaga ya tuvo un emote en el pasado y ya salió en la tienda, pero realmente no ha salido su skin. Para los que no sepan, ya hace tiempo se filtró que Lady Gaga algún día haría un concierto en Fortnite y que también tendría una skin. Pero a la hora de la hora no hemos tenido nada de eso. No se sabe si al final fue cancelado o ha sido pospuesto para un año próximo. Pero aquí este chico dice que algún día llegará una colaboración con Lady Gaga. Y más abajito, ya como última colaboración que él publicó en este tuit, dice que habrá una colaboración con Juice WRLD. Y si no me equivoco, Juice WRLD es un rapero. Lo cual es muy extraño que este chico diga que Juice WRLD va a llegar a Fortnite. ¿Por qué? Porque según tengo entendido, este rapero ya falleció. Falleció en el 2019, brother. Entonces yo supongo que a lo mejor Fortnite en aquel entonces, en el 2019, planeaba traer una colaboración con este rapero. Pero al enterarse de su fallecimiento, a lo mejor todo fue cancelado. Sin embargo, este chico lo añadió como última colaboración que podría llegar a Fortnite de las que él se había enterado. Sin duda alguna, muchas de las cosas de aquí nadie se las esperaba. Algunas las podíamos sospechar. Y en definitiva, hay otras como por ejemplo la de Transformers que no sabíamos si se iban a llegar o no. Pero este chico aseguró que se iba a llegar. Entonces yo la verdad no quiero asegurarte que esta publicación que hizo Astro por Battle Royale Fortnite Leaks sea completamente real. Pero sí es verdad que saca muchísimo de onda que en su lista se encuentre las Tortugas Ninja. Si al final sí termina llegando una colaboración con las Tortugas Ninja, entonces ténganlo casi por seguro que Levi Gaga y Juice WRLD podrían llegar también más adelante. A lo mejor el próximo año 2024. Pero aún así, no le crean al 100% a este chico. Podría ser posible que esté diciendo puras mentiras y toda esta lista de colaboraciones estén basadas en suposiciones que se han hecho en aquel entonces. Pero sin duda alguna es muy raro como si latinó a alguna que otra cosita. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que este chico dice la verdad o que solamente se basó en rumores que se habían escuchado en Fortnite a lo largo de los años? Coméntenlo. Bueno, creo que llegó la hora de mostrarles un pequeño truco que seguramente la gran mayoría de aquí no sabía. Y básicamente este truco te permitirá visualizar cosas antes de tiempo del evento de Fortnite Max que está a la vuelta de la esquina. Para los que no sepan, se ha filtrado y confirmado que habrá a finales de octubre un evento donde Fortnite festejará la oscuridad, el día de muertos y todo eso. Y se sabe que durante toda la temporada 4 estará trayendo cosas del pasado constantemente. Una de esas cosas del pasado es este modo de juego que estás viendo aquí. Que para los que no sepan, este modo de juego en inglés se llama Horde Rush. Que es como que el desafío de la horda o algo por el estilo. En la cual tendrás que defenderte de un montón de criaturas oscuras y para así ganar en esta partida y por lo tanto conseguir distintas recompensas. Pero algo que ustedes no sabían es que este modo de juego cuando tú intentas buscarlo en la selección o búsqueda de modos de juego dentro de Fortnite no aparece por ningún lado. ¿Por qué? Porque este mapa es inédito. Es decir que nadie debería de poderlo jugar. A no ser que tú entres a esta página que te la voy a dejar en la descripción y le das aquí al corazoncito. Para que se añada a tu lista de favoritos. Y tú me dirás, ok Ender y que tiene interesante jugar este modo de juego que ya hemos jugado en años anteriores. Pues muy simple. En este modo de juego se encuentran armas que nunca hemos visto en la historia de Fortnite. Y que están programadas para aparecer más adelante en esta temporada. Es decir, armas filtradas se encuentran en este modo de juego. Entonces, una vez que ya hayas marcado como favorito este mapa, tendrás que entrar a Fortnite y hacer lo siguiente. Bueno, ya entré nuevamente al juego y Fortnite decidió darme esto. Está bien, pero bueno. Vamos a ver aquí en selección de modo de juego y en mi biblioteca debería aparecer este modo como favorito. Ahí está. Como te digo, si tú te vas aquí a descubrir o algo por el estilo, no te aparecerá este modo de juego. Anda de nuevo y ahorita aparece aquí, pero en teoría no te debería aparecer por ningún lado. Porque la única forma de que te aparezca es haciendo este pequeño truco que te enseñé. Entonces, vamos a darle a jugar para que ustedes vean las armas que se encuentran ahí disponibles. Y que todavía no están disponibles y nunca han estado en Fortnite Battle Royale. Así que vamos a ello. Cabe recalcar que se ha filtrado, no sé si te lo dije hace un momento, que este modo de juego estará disponible más adelante en esta misma temporada cuando comience el evento de Fortnite Mars 2023. Pero además se sabe que habrá desafíos vinculados a este modo de juego. Y una vez que tú completes dichos desafíos, podrás conseguir distintas recompensas de Fortnite Mars o mejor dicho, de temática de Halloween completamente gratis. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es obviamente conseguir armas. Voy a ver si aquí tengo suerte y consigo una de las nuevas armas que se supone no están disponibles por ningún otro lado. Sin duda alguna, estamos viendo que aquí hay armas que no están disponibles actualmente en la Battle Royale. Pero no es lo que estamos buscando. Lo que estoy buscando es un arma que nunca ha aparecido en el juego. Y que aparecerá más adelante según tengo entendido. Así que voy a seguir buscando chicos. Y cuando encuentre alguna de estas armas, se las haré saber. Vale, miren, lo que me acabo de encontrar. El rifle de asalto de ráfaga de Bokromo. Para los que no sepan, este arma ha estado en temporadas anteriores al capítulo 4. Y se ha filtrado que regresará en esta misma temporada. Básicamente, este arma se caracteriza porque siempre que tú vayas haciendo daño, evoluciona. Este arma es de calidad verde, pero más adelante será de calidad azul. Conforme yo vaya haciendo daño. Así que te lo voy a demostrar a continuación. Miren chicos, tuve la suerte de encontrarme uno de las nuevas armas que en teoría no se debería de poder conseguir. El lanzagranadas pegajosas. Recuerden que este arma apareció por primera vez en el trailer del pase de batalla de esta temporada. Y por lo tanto, es un arma que actualmente no se encuentra en el contenido de Battle Royale. Entonces lo vamos a probar a ver qué tan bueno es. A la bestia, le bajé bastante daño. Recuerden que en teoría, este arma se encarga de pegar granadas a los oponentes. Pero me pregunto yo cuánto daño hará si es que se la pego a algún jugador. Obviamente, a un jugador eso no será posible visualizar. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque todas las armas, tengo entendido, que hacen muchísimo más daño a los monstruos de aquí que a un jugador. Por ejemplo, si yo lanzo una granada a continuación. Es probable que uno de estos monstruos le haga 300 de daño o 400. Pero a un jugador realmente le vendrá siendo, no sé, 30, 35. Entonces, ahorita que logre matar a estos tipos, voy a intentar ver las estadísticas del arma. Mira, le voy a disparar otra granada pegajosa. ¿What? Está medio bugeado, creo. Recuerden que este arma requiere de munición de lanzacohetes. Por lo tanto, no va a ser fácil estarla utilizando a cada rato. Aunque obviamente lo voy a intentar. Esperemos alguno de ellos también me dé otro arma que no hayamos visto nunca. Mira, aquí está. Ya acabamos de completar la primera ronda. Me dan cositas útiles. Aunque no es algo como que realmente me guste que digamos. Entonces, vamos a ver las estadísticas de este lanzagranadas. Dice que hace 80 de daño. Y cadencia de tiro 0.94, tamaño de cargador de 4 y tiempo de recarga 6, no sé qué. Vale, a ver. Eso quiere decir que cada granada hace más de 80 de daño. Si no me equivoco. Voy a comprobarlo. Me la voy a pegar a mí mismo, ¿ok? Así. No, explotó ya. Vale, me la voy a pegar aquí. Me hizo 70 de daño, no 80 como prometía, ¿eh? Muy raro, la verdad. No sé si fue un bug o a lo mejor el daño máximo solamente se puede visualizar si se la pegas a alguien en la cabeza. Pero quieras o no, brother, siento yo que este arma está bastante chetada. Y te preguntarás por qué. Porque imagínate que se la pegas a un jugador. El tipo, por más que intente construir, no va a poder hacer absolutamente nada para defenderse. Lo único que podrá hacer es curarse y ya está. Esa va a ser su única defensa. Mira, aquí vienen un montón de zombies, brother. Y el problema es que estoy yo solo. Vale, vamos a matarlos a varios. Pongo una de estas aquí y listo. Ay, wey, tardas media hora en explotar, puerco. No mames. ¿Por qué tardo tanto? ¿Qué pedo? Vale, no pasa nada. Voy a seguir utilizando esto de aquí. ¡Holy moly! Sin duda alguna, es un arma completamente nueva. Pero la verdad es que tengo todavía un poquito de preguntas sobre este arma. Porque si te fijas bien, me parece que cuando le disparas a alguien, el arma hace daño. Como si fuera un fusil asalto o una escopeta. Digamos que yo le disparo a este tipo, mira. Le voy a disparar a este. Le hago 20 de daño. O 10, no estoy muy seguro. Porque veo que el número 10 se repite dos veces. Mira, ¿ves? Se repite dos veces y le hago 20 de daño en total. Entonces, no sé si sea un bug o realmente sea capaz de hacer 20 de daño por cada disparo. Pero todo parece apuntar, chicos, a que este arma es como una especie de escopeta. Que es capaz de hacer 20 de daño. Y después explota y hace 60 de daño más o algo así. No sé, o 70. Haciendo que en total, en total, por el mero hecho de atinárselo a un jugador. Le bajes 80 o 90 de daño por cada disparo. Entonces, sin duda alguna, es un arma muy interesante. Que tendríamos que visualizar cómo se desenvuelve en Battle Royale. Porque, por lo que estoy viendo, se va a desenvolver muy bien, ¿eh? Pienso yo que va a ser un arma que a mucha gente le va a gustar. Pero que sí va a estar un poquito rota. Porque imagínate tú. Estás por aquí corriendo, ¿verdad? En una partida normal de Battle Royale. Por ahí, disfrutando de la vida. Viendo que no hay ningún jugador. Y de pronto, alguien, no sé, se le ocurre dispararte. Y por X o por Y motivo, te da. Te pega la granada en tu pie. ¿Qué puedes hacer, brother? No puedes hacer absolutamente nada. Si de por sí, por pegarte la granada en alguna parte de tu cuerpo. Ya te habrá bajado 20 de vida. O 20 de escudo, como tú quieras decirle. Imagínate lo que te bajará por la explosión. Entonces, sin duda alguna, sí nos va a bajar un montón de vida. Entonces, sin duda alguna, pienso que va a ser más chetado. Que los explosivos remotos que hoy en día podemos encontrar en las partidas. Pero me gustaría saber tu opinión en la sesión de los comentarios. Así que una vez más, chicos. Muchas gracias por ver este video. Les agradezco muchísimo. Y nos vemos hasta un siguiente videíto. Un saludito y bye bye.